¿Cómo es su nombre? Maricel Montero Maricel, bueno, contanos un poco, una expresión tuya, expectativas Bueno, estos cursos nos sirven para capacitarlo un poco más en lo que está el tema de la calle ahora que es bastante delicado el trato con la gente porque una palabrita de más se va a enojos y agresiones de muchos tipos entonces hay que saber cómo llegar a la gente y de la mejor forma ¿Y Serodino? ¿Cómo está el tema? ¿Está muy complicado? Sí, porque creció mucho el parque automático ¿Creció mucho? Sí, sí Bueno, acá está Frontera, Panito es el valor local tenemos acá ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, contanos algo, cómo te sentís qué expectativas tenés Bueno, la verdad que al venir todos estos compañeros inspectores de la zona nos sentimos muy bien y seguimos con el proyecto que está encabezando la doctora Cléris y de tratar de mejorar el tránsito creo que poco a poco lo estábamos haciendo y para bien se está mejorando y intercambiar ideas con todos estos compañeros de otras localidades nos hacen muy bien y todo lo que sea enseñanza nos sirve no hay edad para aprender así que esto nos sirve para todo Bien, y se conocen ya con algunos personalmente a ver señor, buen día Simón de las Parejas Simón de las Parejas Simón de las Parejas, medio conocido para nosotros en las parejas bueno, gracias a Estela que nos hayan invitado para nosotros es bueno esto que lo hayan invitado porque cambiamos idea, como dice él y esto es para salvar vida esto, nosotros estamos para esto para tratar de salvar vida y hacer entender a la gente para qué estamos no solamente es decir un reto o ser malos nosotros estamos para salvar vida eso que entienden la gente Bueno, ustedes en las Parejas hace un tiempo atrás tenían bastante problema con muchas agresiones que reciben los inspectores y también tuvieron que acudir a veces a trabajar en forma conjunta con gendarmería ¿Cómo anda el tema? Claro, se trabaja con la policía y con los gendarmes porque fueron algunos de los compañeros nuestros que fueron amenazados y bueno, habría que buscarle una forma ¿Juró el tema? Yo creo que sí que mejoró un poco todo está un poquito más calmado y bueno, seguimos en esto seguimos en esto esto es muy bueno para todos también ¿Alguna expresión con los demás participantes? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Buenos días de la Municipalidad de Carcarañá Cristian Heredia, Jefe de Tránsito ¿A usted Jefe de Tránsito? Exacto agradecido a la Municipalidad de Cañá de Gómez que siempre, bueno nos considera y nos tiene presente en este tipo de capacitaciones que son importantísimas creo que las problemáticas son comunes entre todos los municipios cada vez que nos juntamos con los jefes y los inspectores charlamos problemáticas en conjunto de la complejidad que es el tránsito en el día de hoy esto es importantísimo nos ayuda a refrescar conocimiento y también nos marca una pauta de dónde estamos parados si tenemos, siempre hay algo por aprender y creo que esto nos marca a dónde tenemos la vara y en qué tenemos que hacer hincapié para mejorar nuestro trabajo y por supuesto la tranquilidad de la seguridad vial Bueno, saludamos a una persona más que está acá ¿Usted de dónde es? Roja Daniel de Tortugas Tortuga Daniel más tranquilo Tortuga que sus colegas Sí, sí, mucho más tranquilo digamos, pueblo más chico nosotros empezamos hace poquito hace cuatro meses empezó con el tema de tránsito en Ciegra de Celia Estela por la invitación y bueno sacar provecho de esto de este curso Y bueno, así que digamos, como para ustedes podemos hablar de primeras armas Sí, sí, para nosotros sí esto es recién digamos de cero se empezó todo bueno tuvo una buena aceptación en la gente se pudo manejar bastante bien Bueno, viene bárbaro entonces esta capacitación Sí, sí, esto nos viene bárbaro Sí, sí, esto nos viene bárbaro